Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apetat Un buen bolleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Preparamos para el fallo oficial de la pelea Ganador Por knockout técnico En el primer asalto De Rosario, provincia de Santa Fe Matías Pogonza Debut soñado para el chino Para Matías Joel Pogonza La gente vino a ver esto Y se lleva el triunfo del pibe de la casa 1-0 Un knockout Y veremos si Se pueden saltar etapas Para pisar fuerte en el ámbito nacional